Queridos car rockers, pues nuevamente estamos en un evento más, esta noche aquí en el Patanegra. Y bueno, se presenta Nina Roll-A-Round. Sabemos que es un grupo excelente de Electroclash. Bueno, les quiero comunicar que este viernes 13 de septiembre, a las 6 de la tarde, la cita es en el Museo de la Ciudad de México. Ahí van a presentar su video o su videoclipa. Y bueno, las invitaciones para todos ustedes. Y el 20 de este mismo mes, van a presentarse en el Centro de Salud. Y bueno, de todos modos, vamos a estar aquí transmitiendo siempre desde los mejores eventos, los mejores lugares, Hard Rockers and Trippie. Y bueno, es un gusto estar con ustedes transmitiendo. Seguimos siempre intencionados, en buena vibra. Y bueno, en mi caso personal, mi pasión es la música, el underground, el rock and roll, la música electrónica. Y pues bueno, vamos a seguir on the road. Este es un repani. Seguiré haciendo unas emisiones de algunas rolitas. Y bueno, yo les mando un saludo. Mau desde la hermosa Ciudad de México, Colonia Condesa, El Pata Negra. Síguimos en la ropa, la música electrónica. Venga, venga, venga.